El mundo, que duda cabe, está lleno de decisiones y nosotros elegimos tomar el camino de la elegancia. Gracias por supuesto a Tiendas El que acompaña este episodio de Ventana. Recuerda que Tiendas El tiene locales a nivel nacional. Visítalos pronto. La elegancia va más allá del buen vestir. La elegancia significa saber elegir. Es tomar nuestro propio camino. Es respetar y ser respetado. Es desafiar al mundo día a día. Elegir es ser nosotros mismos. Y en Tiendas El decidimos ser elegantes. Tiendas El. Siempre elegantes. Oye, yo recuerdo alguna vez haberme topado contigo en una boda. ¿Ah, sí? Sí, pero no tu cantante, tu invitado. ¿De invitado? ¿Y cómo? Era la boda de un amigo mío, Piero Fuentes Castro. ¿Piero Fuentes Castro? Sí, y tú estabas ahí. Ah, maña. Sí. ¿Ah, sí? Ya veo que de repente no era amigo tuyo, de repente era amigo de tu acompañante. De un amigo, quizás. De un amigo, de un amigo. Y bueno, si he estado ahí en la boda o que he estado... O sea, ¿conociste al Jonathan Rojas, el artista o Jonathan Rojas como persona? No, de la persona. La persona. O sea, te vi ahí, te vi en ese evento, te vi en la iglesia. ¿En la iglesia? Sí. ¡Anda! De verdad. Uy, tenemos mucho que hablar, ¿ah? Tenemos mucho que hablar. Mucho, mucho. ¿Cuántos años tienes en el medio artístico? Veinte años. En veinte años. ¿Y tu primera agrupación? La Nobel de la Victoria del gran Martín Guevara. Sí, eso me llama la atención porque mucha gente de repente te empezó a reconocer propiamente por la cumbia. Así es. Pero tu origen es al cero. Mi origen es mis inicios de la salsa. Ajá. Son inicios bastante marcados para mí, para mi vida. La primera persona que apostó por mí por encima de todo era mi tío y mi papá. Mi papá siempre ha sido una persona muy importante en mi carrera. En estos veinte años, él fue la primera persona que optó por mí y sabía del potencial que yo tenía. Entonces fue por medio de un amigo para yo ir a esta orquesta y dijeron que faltaba un integrante. Y yo era un típico muchacho, realmente que siempre me enfocaba en los estudios, con el corte honguito, con mi camisa cuadro. ¿Qué querías ser de grande? Yo quería sinceramente ser periodista, periodista deportivo. ¿De verdad? Sí, sí. Muy señor del fútbol. Todo lo que tenga que ver con... Sí, me encanta. Amo el fútbol. Mucha de qué equipo. Alianza. Alianza. Así es. Sí, imagínate. ¿Qué pensaste? ¿No quisiste contestar? No. No, que en realidad... No, es que lo que pasa es que siempre me mantengo en reserva por el equipo, ¿no? Pero estás feliz por el bicampeonato. Sí, por supuesto, claro. Que como todo hincha aliancista, es una emoción que enmarca mucha pasión. Entonces, mis saludos y mucho respeto para los aliancistas, ¿no? Por el bicampeonato. Y muchas veces ha estado ahí Tommy Portugal cantando para ellos. Y es momento de que renueven de repente, ¿no? No, bueno, claro. ¿Por qué no, no? Acá estamos para hacer grandes cosas y yo feliz. Todo lugar que me inviten, yo muy feliz de cantarle. Porque es un sentimiento, es una pasión única que es algo inexplicable. ¿En qué hora creciste tú? Soy un muchacho de muchos distritos, sinceramente. Primero crecí en San Martín de Porres, crecí en La Victoria, obra última en Carabahillo, viví en Comas, San Miguel. Soy un hombre de muchos distritos. ¿A qué se dedicaba tu papá? Mi papá es contador profesional, pero hoy actualmente mi papá es una persona muy importante en mi carrera porque es mi asesor legal. Es una persona que ve mis contratos. Pero al final de cuentas, quien toma la última decisión a dónde quiero ir, a dónde debo estar en mi carrera, soy yo. Totalmente. Y cuando tu papá decide apoyar, porque no es muy común, menos en aquellas épocas, que los papás apoyen carreras artísticas, porque son arriesgadas, porque son de repente inestables muchas veces, ¿no? Sí. Pero en el caso tuyo, más bien él te impulsó. Mi papá fue la persona que me motivó muchísimo a este mundo tan complicado y difícil que es de la música. Mi papá me dijo que hay muchos sacrificios, muchas cosas que tienes que hacer o dejar de hacer. Yo desde muy pequeño siempre apoyé a mi papá y a mi madre, ayudarlos a los dos. Puedes creer que hablando, retrocediendo el tiempo, cuando tenía así algo como 12, 13 años, mi primer sueldo fue 30 soles. Y antes de ser yo artista, era muñeco. O sea, yo antes de ser este mundo era un muñeco. Hasta yo tenía la costumbre de jugar con esto de los dibujos de Pikachu. A mí me gustaba imitar toda la vida. O sea, siempre a mí me encantaba hablar como los animales, como Mickey, como, o sea, toda mi vida. ¿Sabes hacer esas voces? Claro. A ver. Sí, por supuesto. Por ejemplo, este, de un chancho. ¡Wii! 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 Es un gato. ¡Wii! Un perrito. ¡Wii! Un Mickey. Ah. ¡Hola, amigos! Soy Mickey Mouse. Y eso, ¿empezaste a hacer eso en el colegio? Ajá. Sí. También me hacían imitar, mis tías me hacían imitar a Popeye y a Olivia. ¡Popeye, sálvame! Yo, 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 voy a comer mis espinacas para ser grande y fuerte. Y empezaba a cantar así como, no, eso suena, yo era un loco, locón, hasta ahora. Y cuando empezaste a hacer salsa en esos momentos muy joven, ¿tú con quiénes compartías en ese momento? En la novel, en ese circuito salsero. Créeme que soy un hombre muy agradecido, porque tuve la dicha y el placer de haber conversado con un cantante, con un sonero. Ajá. Hasta hoy en día, lo sigo, ¿no? Es el maestro Antonio de Jesús. Él era corista, voz principal cuando Celia Cruz venía a la Feria del Hogar a cantar. Y él fue quien vio en mí, este, para, el potencial para yo poder seguir en el mundo de la salsa. Porque una cosa es cantar salsa y otra cosa es soñar. Ajá. Entonces ahí él me enseñó unos tips para yo poder, este, soñar. Claro. Porque una cosa, o sea, todos tienen, pueden tener clave, pero canta encima de la clave. Ah, 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 a ver. Ah, 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 ah. Y en ese punto, ¿tu vida cambió, me imagino? Cambió mucho, sí. Cambió bastante, ¿sabes por qué? Porque escuchar, hablar con una persona con tanta experiencia, a mí me abrió muchísimo, muchísimo la mente. Ya desde muy pequeño ya tenía las cosas muy marcadas. Yo ya tenía la visión de ser artista. Yo quería, ya tenía la visión de hacer algo por la música toda mi vida. Entonces ahí es donde yo me inicié, ¿no? ¿Y en qué momento cambia la salsa por la cumbia? Realmente todo ha sido, como te digo, de gratitud y agradecimiento por los amigos. La persona quien me vio a mí para yo poder ingresar la cumbia que daba para la talla fue Marco Antonio Guerrero, cantante de cumbia. Claro. Él, la voz de oro, la voz que grabó muchos éxitos cuando empezó con el Grupo 5. También cantó con la Internacional Privado, si no me equivoco, pero más su salto. Con los Yaipén también. Sí, con los Yaipén, por supuesto, pero él era la voz de los éxitos con el Grupo América. Entonces, él estaba en un gran momento de su carrera hasta ahora, pues se mantiene y mando un gran abrazo a mi hermano Marco Antonio Guerrero. Él me fue a ver a una presentación. ¿Con la Nobel? No, ahí estaba, después de haber pasado en la Nobel, con los conquistadores de la salsa, con Robert Armas. Claro. Mira, y esa locura fue que cuando yo me fui a esta discoteca llamada Retablo Park, que tiene muchos años que ahora ya es otros proyectos. ¿Está en Comas? Está en Comas. Pero ahora ya se ha convertido creo en una mueblería donde venden accesorios para la casa, ¿no? Pero chévere, bacán. Y entonces él le dice, va, ¿no? Va a verme. Y yo dice, Marco, ¿qué haces? Le digo, ¿no? ¿Qué haces acá? No, quiero, terminando tu presentación, quiero conversar contigo. Oye, Dios mío, yo me asusté. Yo dije, ¿qué ha pasado, no? Yo me asusté, pues, ¿no? Y justo nos vamos, nos sentamos. Él, con él y yo solos, me dijo, este, yo, mira, este, yo he venido acá porque quiero que tú seas, yo quiero que tú sigas trabajando. Eres un muchacho que siempre trabaja, toda la vida has trabajado, tienes deseo de superarte, salir adelante. Entonces, este, esto es una oportunidad para ti, para que ingreses a los hermanos y ahí ven. No, le dije, no, le dije, no, no, no creo. ¿Que tú no confías en ti? No, sí, no, es que lo que pasa es que no sé, no estoy preparado todavía. No, tú no estás preparado, no, tú ya estás listo. O sea, ya yo hablé para que tú ya vayas directo para que, para que vayas a esta, a esta orquesta. Necesitan un cantante, necesitan un cantante y tú eres, tú eres uno de ellos. Es lo que se necesita. Pero yo estoy en las alces. No, lo siento mucho, tú tienes que hacer lo que sea para, tú vas a estar ahí porque estás. Y yo, ¿qué? Yo como que me quedaba así, ¿qué pasó acá, no? Y al día siguiente he dicho y hecho. Recibí la llamada de Javier Yaypen. ¿Tú eres amigo de Marco Antonio? Sí, por supuesto. Te quiero citar a tal hora para conversar contigo para ver qué onda, ¿no? En Jesús María. En Jesús María. Claro. Entonces, este, yo fui y lo primero que era, llegué y, bueno, lo esperé, obviamente, mucho tiempo, ¿no? Cuando bajaba, obviamente, nomás, tranquilo, nomás, ¿no? Chévere. Y a las dos horas recién baja, Javier, ¿cómo estás? Lo saluda yo. Tú eres el amigo de Marco, ¿no? Javier me miraba de pies a cabeza, miraba. A ver, cántate algo. Empecé a cantarle la cumbia. Y como que algo no había, faltaba eso de la cumbia, ¿no? A ver, cántate una salsa. ¿Para qué le canté la salsa? Una salsa, le empecé a cantar. Ay, 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 ya está bien. Y fue incluso, creo que él llamó a su hermano, Walter, le dijo, oye, ya encontré al cantante por recomendación de Marco, escúchalo. De frente. Sí, y me hicieron, y era como que, a ver, canta. Señor, pero, no, canta tú nomás. Y yo, pues, empecé a cantar. Ya, ya está bien, ahora que venga la noche para conversar con él. Y entonces fue cuando, perdón, cuando, este, finalmente, me inicié, pues, con los hermanos y ahí ven, y la verdad que fue una experiencia... Esa amistad con Marco Antonio continúa. Sí, por supuesto. Gran cantante. Es un tremendo cantante. Yo lo respeto mucho y lo quiero porque fue la primera persona. Una vida un poco alocada, creo. Marco tiene una vida... Tú has sido compañero, has compartido con él. Soy compañero, amigo, sí. Es su vida. Yo siempre estoy en los momentos difíciles. Hay un dicho que dice que hay que estar en las buenas, en las malas, las mejores y peores. Yo he estado en las mejores, pero en las peores. Yo como amigo siempre le apoyé y le dije, hermano, mira, yo te quiero mucho, yo te admiro, yo te respeto por lo que eres y por lo que serás siempre. Y él me dice, no, me dice, no, hermano, tranquilo. A mí me queda claro que por talento, por capacidad, él debería estar hoy en un sitial privilegiado en la cumbia, mediático y todo lo demás. Creo que algunas decisiones personales lo perjudican, ¿no? Él siempre está. Él siempre está, créeme. Siempre lo tengo claro cuando converso con él. Él siempre se siente feliz de lo que ha logrado, de lo que ha hecho. No, ¿para qué debería? ¿Por qué debería? O sea, me encantaría que él, obviamente, todos tenemos grandes aspiraciones, pero yo siento que él ahorita está en su mejor momento de su carrera. Porque yo lo veo y lo veo muy maduro, lo veo hecho, lo he hecho ya con su empresa constituida y la verdad que me encanta por todo lo que está logrando. Tiene su propia orquesta, tiene su propio equipo de trabajo y la verdad que me siento muy pleno y feliz de tener un amigo así. ¿Cuál fue la primera canción que Hermanos Yaypen te encarga? Necesito un amor. Una composición del gran Javier Yaypen. Claro, temazo, ¿eh? Mira, esa canción a mí me abrió muchas puertas. Sin duda. No sé, a ver. Son tantas cosas que pasan por mi cabeza y me acuerdo de que... Soy de las personas que yo me enfoco hoy en día a cantar, pero del costado no sé qué pensará de mí. Pero creo que Javier Yaypen en ese entonces, antes de yo ingresar, él veía estas pequeñas factores un poco negativos de mi parte por lo con la cumbia, porque me faltaba adaptarme mucho más. Pero él me dijo, quiero que... Javier, el mismo Javier Yaypen me dijo, antes de yo darte unos temas, mejor prefiero, quiero que tú escuches a tres referentes que para mí son los mejores. Ajá. El maestro. Me lo dijo a Javier y me dijo, me habló de Lucho Paz, que lo escuche a Lucho Paz, a la voz elegante de la cumbia, que escuche a Quique Farro y que escuche a Dilber Aguilar. Claro. Y yo tuve... Quique Farro, bueno, ya fallecido, ¿no? No, Quique Farro sí. Ah, pero no, Quique Farro, Quique Paz falleció. Quique Paz, el hermano de... Sí, Quique Farro, sí. Claro, me dijo que escuchara a Quique Farro. A los tres les tengo un cariño y un respeto enorme. Enormes, icónicos. Sí, es que son legendarios. Son legendarios. Son las leyendas vivas, vivientes de la cumbia, lo cual los tengo mucho respeto y me dijo que los escuchara. Y yo escuchaba sus canciones de ellos. Cuando Lucho Paz grababa con Aguamarina, cuando canción Tu Amor fue una mentira. Cuando Quique Farro cantaba una canción que me... El solitario, cuando cantaba el Oscar de los caribeños, cuando grabó el Oscar, es para mí, es única, yo te aplaudo por ser la mejor actriz. Escúchame. Y cuando yo escuché... Y de Dilbert Aguilar cuando escuchaba este... Este currucucu y vuela palomita. Todos esos temas. Entonces, me decía... Y ahí conocí más a fondo y empecé a escuchar más cumbia. Te dedicaste a estudiar el género. Sí, sí. Pero antes de eso, yo llevé música, estudié con un profesor de Wanta y Acucho. Es Hugo Bustíos. Él actualmente tiene una escuela llamada Juritaki. Significa en que hecho es Canto de Oro. Sí, esa es su escuela donde yo aprendí mucho. Canto. Canto, guitarra, piano. O sea, para acompañarme, ¿no? Claro. Para leer los cifrados, en qué nota estoy o en qué nota voy a empezar a cantar. Qué importante esa preparación académica, ¿no? Muchas veces el cantante o tal dice, bueno, yo ya sé, me vino el don. No. Y vamos para adelante. El don lo tienes, pero tienes que rodearte de personas que sumen a tu carrera. Y este profesor, Hugo Bustíos, le dio mucho en la música. Él me dijo, tú no vas a ser un improvisado en la música. Yo te voy a sacar acá fuerte, con muchas ganas. Si tú quieres realmente ser alguien en la vida o quieres ser algo o quieres marcarte y tener una línea correcta, ven acá. Hasta me dio beca para yo... Yo pagaba, sí, mis cursos. En el transcurso de los días, yo siempre iba a trabajar. Toda mi vida he trabajado. Desde los 14 años, yo chambeaba toda mi vida. Y yo mismo me pagaba. Había momentos donde no me alcanzaba. Y él me dijo, no, ven nada más. Porque veía en mí ese interés. Había ese ímpetu, había esa fuerza para yo seguir trabajando. Y gracias a él, pues soy lo que soy hoy en día. Me considero más que un cantante, músico. Claro. También en mi casa, estoy próximo a abrir mi home studio. Y yo mismo... ¿Quieres producir? Estoy produciendo también. Hago muchas cosas. Acabo de escuchar el nuevo disco o de la agrupación, pero... La nueva era. Hablaremos de eso en breve. Claro. Javier, te da la canción. Necesito un amor. Te metes al estudio. Ajá. ¿Qué sucede? Miedo, nervios. La verdad que sí. Para esta canción, con Necesito un amor. Claro. Me dijo. Cuando tú escuchas la canción, tú decías, qué gran canción, sospechabas, o nunca pensaste que sería lo que iba a ser. No le daba fe a ese tema. Y Javier sí me tenía fe. Ajá. Él me tenía fe con esa canción, pero yo no. Y me dijo, y me sentó en su carro, me dijo, ¿qué pasa? ¿Te pasa algo? No, no. ¿Pero qué te pasa? Porque te escucho y estás como que, no, Javier, no quiero que esa canción sea para mí. ¿Cómo que no va a ser para ti? Esa canción te cae a pelo. Yo estoy seguro que esa canción va a ser el éxito que yo quiero. Porque estoy seguro que esa canción es. Y tampoco no te estoy imponiendo, sino que esta canción es el éxito. Entonces te necesito en tus cinco minutos ya te di las referencias, ya eres parte de la empresa, vamos, anda al estudio con ganas. Y cuando salió la canción, hoy en día la sigo escuchando, hoy en día la gente lo corea. Cuando se hacen covers de esa canción, se hacen basándose en tu performance, en tu versión del disco. El disco en ese entonces se llamaba The Yipen Mi Estrella. Muchas canciones fueron éxito. El videoclip de esa canción, ustedes se van a grabar en los Estados Unidos. Nos fuimos a ver con el gran Percy Céspedes. Con Percy Céspedes, claro. Qué buena experiencia trabajar con Percy. Y la modelo es Melissa Loza, si no me equivoco. Así es, y en ese entonces estaba Christian. Y en ese entonces estaba, claro, era Christian, ¿estabas tú? ¿Estaba Angelo, puede ser? También, estaba Angelo, estaba José Antonio, estaba Denis Alvarado, Carlos Aranda, Jesús Kumpa. Una delantera alucinante. Mira, esa es una etapa maravillosa que yo viví con los Yipen porque fue una delantera que todo momento, también estaba Moisés Ben en ese entonces, pero creo que Moisés ya había estado en otra orquesta. Pero esa delantera definitivamente era una delantera que marcó mucho para muchos fans de los Yipen. Y una canción que fue además muy famosa no solo en Perú, sino en un país del extranjero también. Me dio mucho gusto porque en México Hace poco escuchaba la canción, qué sé yo, no solo en México, también la escuchaba en Bolivia, en Bolivia, tipo en el Yo Soy de Bolivia había una persona cantando esa canción, una locura. Qué privilegio, ¿no? Qué lindo, de verdad, que cuando tú me dices esto realmente a mí me motiva a salir adelante. A veces te comento que es muy difícil. todos podemos ser virales, pero siempre hay que estar siempre vigente, pero la vigencia es trabajar. Toda mi vida he trabajado, mis padres me enseñaron que debo trabajar. Si tú quieres ser alguien en la vida trabaja para eso. Entonces voy a seguir trabajando y sigo trabajando. ¿Cuántos años estuviste con los hermanos de Yipen? Estuve con ellos casi cuatro años. Claro, ¿debe haber sido de Caño a Caño? De los 20 hasta los 24. Claro. Muy joven. Y además con éxito, sonando en las radios, yendo casi a todos los programas de televisión, sonando en Perú, en el extranjero también en ese momento. Yo tengo entendido que tu contrato vence con los hermanos de Yipen y tú decías no renovar. No, no quise renovar porque hubo un momento en ese entonces que al final de la de 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 Yipen yo no quise renovar porque ya yo tenía propuestas por otro lado, ¿no? En lo que es televisión, ¿no? Para ingresar a un programa y en un momento este creo que Walter tuvo sus razones, Walter Yipen tuvo sus razones por la cual no quería que vaya y yo lo entiendo a él, ¿no? Lo entiendo, pero pero yo quería crecer, ¿no? ya estaba poco a poco dándole pulso a esta carrera tan difícil y ahí yo sentí como que por una parte Walter no me dio ese apoyo y como que yo este no renové porque le dije Walter hasta aquí no más ya tomé mi decisión y él quiso volver a conversar conmigo para hablar de esto y le dije no, ya tomé mi decisión. ¿Cuál era la oportunidad televisiva en ese momento? Ingresar al gran show. ¿Iba a ser difícil compartir las dos cosas? La verdad que sí. Claro. Yo tuve la oportunidad de ingresar al artista del año y de verdad que es bien difícil. Tu cabeza está acá y tu cabeza está por otro lado. Mira, voy a serte sincero con esto. Si vas a hacer las cosas hay que hacerlas bien. Total. ¿Qué pasa? Cuando yo llegaba a trabajar en ese entonces con una banda anterior yo llegaba a la banda y me quedaba dormido en el escenario y eso es algo que de verdad para mí no está bien porque es como que estoy faltando el respeto al público. Y a tus compañeros. Y a mis compañeros. Claro. Y eso lo confieso siempre porque eso no es correcto porque yo en ese entonces debí descansar. pero eso son ahí es donde realmente te dicen y una vez conversé con mi hermano que también es mi mamá y me dijo fue muy claro conmigo me dijo este estás te estás equivocando y te estás haciéndote daño a ti mismo entonces tienes que cuidarte tú también eres ser humano eres persona. Claro. Entonces también tienes que cuidar sí pero quiero hacerlo pero no es así. o sea hay momentos en donde uno no puedes cruzar la línea entonces son cosas que realmente me dan me ha dado la experiencia y hoy en día ya las estoy manejando más tranquilo yo me imagino que en ese momento Walter Javier habiendo tú siendo ya una de las figuras representativas de la agrupación con la intención de renovar contigo incluso me imagino que te ofrecieron algún tipo de mejora o tal y pese a ello tú dices tomar otro camino. Decidí tomar otro camino porque siento que ¿sientes que fue la mejor decisión? Sí porque sentí que ya cumplí mi ciclo y este hay muchas oportunidades para volver me dicen pero pero ya son etapas a los hermanos a los hermanos son etapas que ya pasen no pero yo en pandemia he escuchado algunos en vivo de los hermanos Jipén no estaban encontrando la voz que hagan necesidad de un amor como tú como tú te lo digo ¿en serio? Sí opinión de alguien que le gusta la cumbia opinión de alguien que le gusta la cumbia como público y digo no está tú creas una versión en su momento tan icónica que incluso hoy ya no sé si suena igual contigo mismo han pasado muchos años sí han pasado años pero es también de alguna manera el hecho de llevar un éxito tan importante cuando tú dices que estás escuchando otras ofertas en ese momento me cuentas de la televisión pero en ese momento tú al tiempo apareces en otra agrupación en una agrupación que convocaba también una delantera importante en la gran orquesta internacional así es y con ellos empiezas un camino que parecía muy prometedor el proyecto digamos las voces o las caras más jóvenes importantes con éxitos cada uno de ellos por su cuenta también en una en una empresa que se veía con ideas frescas y además con importante aparición mediática y todo sí fue una experiencia muy bonita ¿quién te convence? bueno este yo en ese entonces estaba en Bienvenida a la Tarde participando participante para mí el mejor reality ¿ah sí? sí porque esto es guerra combate mucha musculatura todo lo que quieras pero a mí me encanta que Bienvenida a la Tarde simplemente en un momento no era necesario eso era más importante como tomarlo todo un poco a la broma un poco en serio pero un poco también relajado y entonces tú tenías un Luisito Caicho corriendo tenías un Andy B en su momento tenías a Ricky Trevitazo tenías el compañero de escándalo de Ricky y Luis también estaban ahí y claro muchos de ellos simplemente no era que tú veías qué físico privilegiado tienen ni mucho menos era una cuestión que mezclaba la competencia con el humor mientras otros realities mezclan la competencia con el drama ¿me entiendes? ese era mi favorito gracias a Laura Huarcayo y a la Carlota también por esos momentos y al niño Alfredito y al niño Alfredito claro oye qué hermosa experiencia mira me hace retroceder el tiempo y la verdad que compartir con con Carlos con Laura con Jorge eres no Jorge no Alfredo perdón Alfredo era una experiencia maravillosa porque ellos son el personaje pero son seres humanos y como seres humanos son increíbles he podido compartir reuniones con ellas y de verdad que son los máximos son gente que te habla bonito y te dice de que este la televisión es bien difícil hay que cuidar el trabajo dentro de por encima de todo debes ser profesional y siempre siempre escuchaba esos esos consejos y quien más yo tuve más que compartir mucho era con con Carlos Vilches yo creo que él siempre lo veo y es me dice padre y él me dice hijo y eso es algo que el respeto te lo ganas con tiempo ¿qué otros artistas o qué otras figuras estaban contigo en esa temporada? en Bienvenida a la Tarde estaba Ricky Trevitazo estaba Dani Peña estaba Álvaro Stoll estaba Feni Coloma Paula Ávila la Poli también estaba son tantas son tantas Gabriela Serpa Valeria creo si no me equivoco Valeria Valeria sí perdón en ese tiempo ya estabas tú combinando con la gran orquesta tú estabas ahí y te convocan a ver sí justo precisamente llegando ahí con esta banda estaba en Bienvenida a la Tarde y ellos esta empresa me dice no a él no lo vemos como chico él es o sea porque yo mi profesión es cantante entonces empezaron a decir bueno lo llamamos y me me llama y este y recibo esta llamada y me dicen queremos contar contigo no te llama Cristian no Cristian no me llama después él porque después tenemos una reunión con él porque él me dejó claro de que él era parte de la sociedad ¿quiénes eran los socios de la gran orquesta? eran dos eran tres personas Cristian era Cristian era Miguel y era Jorge ellos eran los tres y el primero que me llamó fue Miguel entonces con él tuve una conversación fluida conversamos me habló del proyecto de lo que se trataba y la verdad que bien o sea interesante se hizo todo una logística muy buena pasamos a grabar las giras y la orquesta bien por lo demás yo muy contento por eso ¿era más de lo que tú ganabas hermanos Jaypen? claro fue una una mejor calidad de vida ellos este en ese entonces me dieron una buena mejor calidad de vida para yo poder este para poder estar bien y poder estar tranquilo y seguir trabajando y salen con un material que además no solamente los disponía a grabar a hacer las canciones que ya tenían sino escogieron unas buenas canciones también en el material que ustedes graban con la gran orquesta por supuesto llegaron varios temas sí claro por ejemplo hay un cover que es Me gusta todo de ti pero lo hicimos a nuestra versión porque hay otro que lo grabó que lo hizo Noche de Brujas claro eso que sonó en Chile vino a sonar acá también pero ponían las dos las dos canciones ponían Me gusta todo de ti de la versión de Chile y la ponían de Perú y y bonito ¿no? que se escuche las dos versiones ¿Quién era el director musical de la gran orquesta? al principio trabajó con nosotros Perkins Chamberlain él hizo el primer disco Perkins Chamberlain me suena demasiado pues tiene mucho tiempo en la cumbia me parece ¿no? ¿puede ser de los ovnis? no no él 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 trabajó con con Grupo 5 con Grupo 5 y él trabajó muchísimo tiempo con con Américo era su productor su director musical él empezó a hacer las versiones de la cumbia y obviamente con los permisos respectivos de algunos compositores de acá para que Américo Stanis por supuesto claro que sí con él trabajé y él él me dijo de que quería llevar este con gran orquesta quiero hacer este formato porque quiero llevarlo a Chile y nos fuimos a Chile en ese entonces para nosotros promocionar un disco promocionar una canción y estábamos haciendo bien nuestro trabajo y ya llegó un momento donde él ya él se retiró porque ya por obvias razones por temas personales y nosotros continuamos el camino trabajando ¿no? entonces esto de estas experiencias a mí me ha ayudado mucho para saber ¿a qué países a qué países llegaron? con gran orquesta fuimos a Chile sí fuimos a Chile Bolivia pues Bolivia también nos fuimos a Europa nos fuimos a a Italia países que ya conocías con los hermanos me imagino sí también me fui a la Tierra del Sol Naciente Japón Japón ¿con la gran orquesta o con los hermanos? con los hermanos claro otro mundo Japón otro mundo manejas a la ¿qué fue lo que más te impresionó? ah los carros todo está invertido claro manejas a la derecha es como que te levantas y ves todo está al revés sí todo está al revés y yo como que y una vez que estábamos de gira yo entro al carro porque decía vamos a almorzar ok vamos a almorzar paso me siento adelante y escúchame este no ¿por qué? no entiendo ¿no ves? es el timón ah uy no y yo como que me tuve que ir para la izquierda claro eso fue como que me quedé así bueno pues ¿cuántas fechas estuvieron por allá? estuvimos dos tres semanas ajá wow uy una experiencia maravillosa ¿la comida? rica extraña de repente sí pero obviamente no hay nada que hacer que uno extraña su comida peruana pero rica también a mí me encanta yo soy de comer mucho me encanta y tú con la gran orquesta estuviste también varios años ¿cuántos años de verdad? casi cinco años incluso un poco más que los J.P. sí como te dije después de la gran orquesta ya yo ya ya este se me presentaron otras oportunidades pero se fue si tengo entendido yo siento como espectador mira que yo he sido mucho de la gombia no pero me parece genial y siento que la gran orquesta empieza acá y se va diluyendo un poco el proyecto entre que se van algunos cantantes el sonido ya no era el mismo y las presentaciones ya no tenían la energía de antes y tú me dirás si coincides o de repente qué sientes qué pasó mira con respecto a los integrantes este creo que todos tenemos el derecho de crecer seguro y son oportunidades creo que a cada uno se le presentó su oportunidad para trazarse un camino y llevar su camino cada uno en mi caso yo me retiro este por una propuesta me hicieron esta propuesta y yo encantadísimo de aceptarla tú terminaste también un contrato me imagino con ellos sí acabé con ellos al último no llegamos a un acuerdo ¿a quién fue el primero que le dijiste que te ibas? le dije primero se lo dije a Miguel que fue el primero que te llamó sí y conversé con él hubo ciertos acuerdos con él que no llegamos él una parte no le gustó lo que yo hablé con él y a él tampoco le gustó entonces yo le dije bueno no estamos de acuerdo entonces pero recuerda que yo siempre me quedé contigo ahí porque siempre tengo que terminar bien se habían ido varios si tú seguías sí porque yo tengo que terminar mi contrato y tengo que terminar y hay que tener palabra entonces yo tengo que terminar las cosas bien entonces lo hice ya de ahí yo tomé mi camino y se me presentó la oportunidad y ahora con Zona Libre Zona Libre además es un proyecto en el cual si de alguna manera en la orquesta la percepción era que Christian era el líder porque era además uno de los socios uno de los dueños y yo he visto presentaciones de la orquesta en vivo donde de alguna manera Christian batutea y la agrupación gira un poco a él sobre todo con el tiempo en el último momento se volvió más la orquesta de Christian que la gran orquesta que era en su momento me parece claro todo tiene una etapa como te dije todos tenemos derecho a emigrar todos tenemos derecho a crecer a cada uno de los integrantes se le presentó su oportunidad hasta donde yo tengo entendido Otoniel Ríos ahora tiene su orquesta tiene una orquesta solista y lo cual yo lo felicito gran cantante también por supuesto es un gran amigo mío y conjunto a su esposa yo le deseo lo mejor a él de los éxitos él ha hecho muy buenas cosas Ángelo ahora está de solista igual le deseo lo mejor bien a él y bueno Christian con su proyecto cuando tú estabas en un momento con todos con este grupo con quien formas más amistad con quien conocías a Ángelo de la gran orquesta perdón de los hermanos de P conocías a Christian mismo también claro me imagino que en un momento además esto es curioso porque tú conociendo a Christian de antes tú decías confiar en él para una empresa nueva por supuesto porque es bien chambeador muchas mujeres no confían en él pero sus amigos sí es muy chambeador eso es lo importante todo esto cuando se presentó esta oportunidad de volver a trabajar con él en ese entonces bacán porque se me presentó esa propuesta ¿terminaron bien? ya la cosa no fue muy bien que digamos porque de mi salida ya las cosas cambiaron él está en lo suyo ahora yo en lo mío y que le vaya bien ¿y quién te llama para esta agrupación? ¿mhm? ¿quién te llama para este nuevo proyecto? bueno me llama este el Instituto Cultural American English ellos son los encargados de llamarme y me dicen que este es una tenemos una nueva alternativa para ti porque yo ya estaba eh terminando de de gran orquesta yo quería ser solista ajá como Ángelo en su momento exacto pero se me presentaron estas dos oportunidades y yo dije solista o esta agrupación mejor quiero ir primero por la agrupación ¿por qué? porque si voy como solista quiero ver bien qué es lo que pasa entonces eh ver qué es lo que va a pasar en esta agrupación de alguna manera son con zona sí pero ya tú eres eh una de las caras más importantes y no la más importante del grupo bueno gracias gracias por eso llevas ese peso ¿no? que es una digamos debe ser una sensación muy bonita pero también es una gran responsabilidad porque digamos la gente va y quiere ver tu rostro también quiere tu momento en escena y tal ¿no? sí bueno agradezco tus palabras no le esperaba realmente eso eh no me considero un líder eh soy uno más como todos que voy aporto a la banda eh me gusta compartir y ahora que estos cuatro chicos que están conmigo ahora no son son más que chicos son como mis hermanos Ana Claudia Urbina me gusta muchísimo que hayan tenido esa variante de incluir una vocalista mujer tan talentosa como Ana Claudia además mira Ana Claudia Urbina José Antonio Orejuela Giancarlo Silva y Sebastián Eyal hoy en día ellos son mis hermanos y si tú me hablas respectivamente de Ana Claudia sí eh eso fue decisión de la empresa vamos a poner una voz femenina vamos con todo dije hay que innovar hay que hay que darle al público lo que le gusta al peruano le encanta le encanta bailar es este es amante de la cumbia de la salsa hay que tocar todo chicos somos una orquesta multifacética que podemos hacer todos los géneros en una sola agrupación llevemos ese chip y hagamos que esto sea así y se logró se le contrató y ella está y hoy en día ella está bien es una gran cantante aparte de ser de una gran cantante es mi amiga mi hermana de las pocas que hay no sí sí la quiero mucho y en este grupo siendo tú también uno de los experimentados y tal entiendo que el proyecto también está involucrado Michael Guevara sí eso me pareció genial te diré Solanito Guevara un futbolista una calidad impecable y él también está dentro del grupo me agradó saber esa noticia por supuesto mira te digo y te soy honesto cuando se presentó la oportunidad de que se iba a unir al equipo de trabajo Michael la verdad que este me da mucha alegría tú eres futbolero también por supuesto sé lo lo exitoso que ha sido que ha sido y es como futbolista porque todavía la calidad la tiene o sea sigue sigue en las leyendas y harto chocolate hay demasiado chocolate hay mucho para repartir reparte demasiado ya mucho más totalmente yo creo que estaría fácil Willy Wonka creo que están juntos todos juntos ahí no demasiado mucho mucho imagínate este ese medio este solanito con cueva no olvídate ya está ya no hay quien lo pare vamos todos vamos todos a repartir hay que buscar uno que marque nomás no imagínate vamos somos rapiditos sí y él estuvo en la orquesta conoces ahora sí él es parte es parte importantísima es uno de los socios es una persona que que nos está dando mucho apoyo hay cosas que que cuando no están bien buscamos desolucionarlo todo conversamos siempre estamos siempre en contacto para ver qué es lo bueno lo malo no y si hay algo que mejorar vamos con todo acaban de estrenar disco sí la nueva era la nueva era me gusta el nombre provocador además la nueva era tiene cuántos temas ocho temas ok de los siete temas son temas inéditos claro y uno es un cover mix magneto es un mix magneto que lo hemos hecho con mucho cariño y estos siete temas son de muchos compositores de Carlos Rincón Ruiz los involucrados Juan Carlos Fernández Carlos Rincón que además compuso temas icónicos como pecadora eres pecadora hermanos de Ipén también lárgate sí, lárgate la de Aguamarina así es el amor así es el amor su canción de él tiene varios de verdad que y Fernández pues múltiples canciones que se hicieron conocidas también en algún sitio uno de los últimas canciones que me dio de las últimas de Carlos Farsante la del disco de la nueva era es una canción que es el single es el single así es uno de los singles y la verdad que este cuando me dio esa joya musical yo dije maestro le digo que increíble canción y con quien han producido todo tenemos nuestro productor musical Álvaro Flores claro que también forma parte de la orquesta pero cada vez más me imagino que tú también estás ahí metiendo tecla también en ese afán de producir y con tu experiencia casualmente hay una canción de verano que es compuesta que es compuesta por José Antonio Orejuela Loco por tu amor es una canción que él le escribió y la verdad que cuando nos dio esa canción yo le dije este oye vamos a darle un par de detalles nada más le metimos el Tumpa Tumpa en el home studio y ya pásamela y empecé a darle Tumpa Tumpa y ya escuchaste el disco y miras esa canción cómo se convirtió claro y yo le dije este hay que arriesgar ese tema este y todos estos temas poco a poco cuando uno empieza un nuevo proyecto como este siente un poco de temor también sí para serte honesto sí claro la verdad porque dices puede pasar de todo claro a ver rapidito nomás cuando a mí se me presenta la oportunidad de ingresar a esta orquesta a Zona Libre lo primero que dije ¿qué va a pasar de mí? no soy un hombre de retos no me importa me voy con todo y mira lo que es hoy en día Zona Libre todavía nos falta seguro estamos trabajando tenemos un equipo de trabajo detrás que se la viene facando empezando por administración empezando por fotografía por social media por fotógrafos por músicos utileros cantantes administración jefe gerentes es un equipo de trabajo es un lujo y es inversión también porque tienen que hacer videoclips tienen que hacer este qué sé yo presentación es el show es enografía etc sí gracias al instituto cultural american english es el que sigue apostando por nosotros y tenemos que nosotros este darlo todo en el escenario y lo estamos haciendo te quiero hacer unas preguntas en esta última parte de la entrevista sobre algunos temas puntuales y ya tú me dirás pero son preguntas un poco abiertas ¿cuál fue el último concierto al que fuiste de público que tú fuiste compré mi entrada y voy al concierto wow ahí sí me agarras porque o sea a ver uy dios mío esta pregunta bien bien fuerte porque a ver me he dado cuenta que a los músicos les cuesta usualmente ellos son en el escenario rara vez van y compran buena pregunta sí por más que te guste muchas veces el artista no está tan saturado de esto que a veces no van buena pregunta la mejor pregunta que me han hecho en mi vida sinceramente porque siempre tengo las invitaciones y a todos los conciertos que me invitan yo trato de ir y veo mi mi perspectiva doy mi opinión pero buena opinión siempre doy críticas constructivas yo no doy críticas destructivas porque eso no está bien no es bueno pero constructiva sí es por un tema de mejorar hay que saber darlas ¿no? pero sí es difícil pregunta sinceramente ¿no se te ocurre una? no wow porque la verdad siempre he tenido invitaciones seguido ¿cuál fue el peor concierto que has tenido? mira que escucho historias de se fue la electricidad se desató una lluvia torrencial se cayó el escenario la tabla del escenario ¿te ha tocado alguna experiencia de ese tipo? sí una que fue hace muchos años cuando me dieron la penosa noticia de que mi primogénito mi primer hijo Alessandro Sebastián que está en el cielo falleció y ese mismo día tenías que salir a hacer show con ese entonces estaba con los hermanos JP wow sinceramente ese fue el día más triste de mi vida y tuve que salir ¿en dónde estaba? no me recuerdo el distrito pero era dentro dentro ¿y él estaba acá en Lima? sí claro o sea literalmente así tú habías querido volver de inmediato yo iba a ir inmediato pero tuve que cumplir y le dije a a a a un encargado de la empresa en ese entonces no yo tengo que cumplir y me voy mañana temprano y efectivamente terminé mi trabajo y volé a Lima ¿por qué fallece él? él con una enfermedad de cardiopatía congénita compleja una malformación al corazón su corazón acá estaba bien y en la otra parte no tenía sangre fue triste para mí ¿cuánto tiempo tenía meses? 15 días de nacido y desde que tú ibas viendo el embarazo ya se iban dando cuenta que venía ese problema no hubo un problema ahí porque ellos tuvieron que detectar eso hubo negligencia y ya pasaron los años ¿hace cuánto tiempo fue eso? yo tenía ahí como 23 24 años tengo 36 claro ya hace como 12 años 13 años pero ahora pero eso genera una herida imborrable por supuesto pero hoy en día soy muy feliz tengo un hijo de 6 años ellos no no detectaron eso ¿cuándo te avisan que había ese problema? no cuando él nace él no mamaba en ese entonces y ahí se percata se percatan pero escúchame se percatan cuando el niño nace o sea en todo el tiempo de gestación nunca vieron nada qué triste horrible claro pero bueno y es un suceso que yo no no trato de no recordarlo porque es muy 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 complicado para mí yo prefiero sinceramente dejarlo ahí ¿tomaste acción legal no? en su momento sí pero después ya es que es agotador también sí es agotador además llevar la pena y por otro lado llevar esa acción ese lo tedioso que es la acción legal llegamos hasta el final nosotros ganamos sí porque teníamos todas las pruebas pero ya ahí nomás quedó ¿no se hicieron responsables? triste de verdad horrible pero bueno ¿qué te puedo decir? ¿cómo haces tú Jonathan para animar a tu pareja? no en ese entonces ella ella no quería saber nada ¿no? no quería saber nada en ese momento yo la entendí claro porque como mujer llevar en el vientre esto es algo inexplicable estar en su zapato quiero estar por un momento obviamente yo la entiendo bueno ahora ya ella este ojo ojo quiero aclarar que ella ella es este hace muchos años Karen Aponte ¿no? y hace después pasando 12 años después este tuvimos la oportunidad de de ser padrino de una orquesta que ella quería hacer ¿cómo es la orquesta? su orquesta era no me acuerdo escúchame ella es ese ellos o sea ustedes terminan tienen este tema este incidente esta tragedia y se separan al tiempo ¿puede ser? cuando yo estoy con ella estábamos de lo más normal luchando y hubo un momento donde yo sí me separé ya nos habíamos separado las cosas no iban bien hubo todo un este tema un rollo ahí complicado pero lo que me queda de lindo de esto es de que ella este tuvimos la oportunidad de poder conversar bueno por una este jefa de prensa en común ¿no? este me hizo la propuesta para ser padrino de su orquesta actualmente tiene una buena relación de ese entonces conversamos sobre el proyecto que iba a hacer que iba a aceptar para ser padrino y de ahí no más padrino para ser de su orquesta que también por lo que me cuentas me da la sensación y te confieso que no no suelo indagar en esas partes de la vida de las personas pero pero me da la sensación de que fue un final tenso un final complicado un final complicado pero que al que al que se dio la vuelta a la página de que este volví a hablar con ella de lo más normal o sea porque me pidió para formar parte de este pero por qué fue tan complicado wow o sea fueron cosas que que hubo que que también errores por por mi parte errores por ella no se manejó muy bien la situación éramos muy jóvenes también y y es es penoso por por mi inexperiencia no no estaba preparado ¿cuál sientes que fue tu principal error? no mi principal error muy muy jovencito era yo tenía 22 años 23 y era un chivolo de 18 de 17 tenía esa esa mente ¿alguna vez sientes que el éxito y todo se te subió a la cabeza? no a ver este la fama es efímera el hecho que la gente te reconozca las chicas te escriban sí saluden bacán es chévere es lindo pero este hay momentos en donde yo yo estoy en mi espacio y y soy yo la persona y es algo maravilloso especial para mí cuando soy Jonathan Rojas el el ser humano pucha es una es una locura ¿y cómo conociste a tu nueva pareja con la que tienes un la pareja con la que tienes luego un hijo ¿no? tu hijo niño que tiene 6 años ella es como sí sí Luciana Luciana Rodríguez es comunicadora ¿el nombre de tu hijo? ah Ignacio tiene 6 años claro actualmente yo soy una soy un padre separado soltero este me separé de la madre de mi hijo Luciana Luciana sí es comunicadora este y la relación hoy en día ¿hace dónde se conocieron? ah bueno nos conocimos hace muchísimo tiempo en la radio nos conocimos ella ella fue a este claro ella estaba en ese entonces en Radio Moda a conductora ¿ciena qué era? Luciana Roy ah tiene un programa ahora también de deportes ah sí es de Movistar Deportes sí es la madre de mi hijo mira sí y con ella en la actualidad bueno tenemos un hijo que se llama Ignacio así es de 6 años pero estamos separados jodido a veces manejar una relación con una carrera de artista con una carrera de músico me refiero por los horarios las agendas te desconectan de alguna manera sí es un poco complicado sí mi tema con las agendas mías es muy 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 complicada lidiar con eso es un poco penoso un poco chocante para la otra persona pero debe tratar de lidiar con ciertos puntos ¿no? con ciertas cosas ¿solo tienes un hijo? sí un pequeño nene ¿quieres otro o no? ¿eh? ¿quieres otro? por ahora no 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 por ahora no porque en realidad estoy muy enfocado ahorita en lo que es con la banda con la orquesta eh tengo que darle prioridad a mi pequeño entonces son cosas wow o sea no es el momento todavía ¿no? quiero que me cuentes eh alguna anécdota que te ha marcado en el mundo de la cumbia tú has tenido oportunidad de compartir no solamente con tus compañeros de los hermanos eh yaipen has subido al mismo escenario muchas veces con agua marina con el grupo 5 qué sé yo con armonía 10 con el mismo Dilber Aguilar y la tribu ¿no? para ti era muy nuevo tú no los conocías venías de otro de otro género venías de Lima venía y en un momento a recorrer todo el norte del país también venía de otro género sí de la salsa claro wow eh ir y verlos a ellos era como que wow dije caramba qué sorpresa ¿no? tuvimos el enorme placer también de hacerle un homenaje a un programa agua marina yo feliz claro me tomé foto con ellos con Pepe Quiroga sí con los hermanos Quiroga claro eh son unos artistas eh legendarios la universidad de la cumbia por supuesto claro por favor agua marina es agua marina donde quiera que vayas para mí es hasta soy hincha de agua marina a mí me gusta su música ¿es una de tus agrupaciones favoritas? por supuesto me encanta ¿y alguna vez surgió la posibilidad sonó ese teléfono de Jonathan Rojas grupo 5 armonía o alguna de esas agrupaciones de repente porque tú de los J-Pen ya te vas a la gran orquesta por acá pero alguna vez uno de esos digamos vamos a llamar los gigantes del norte ¿te llamaron también? bueno si se da la oportunidad y si me llaman bueno pero durante esa etapa esa etapa alguna vez te sondearon hubo un acercamiento habían acercamientos pero no era como que fijo nada oficial nada oficial claro pero la idea es que sea oficial claro no obviamente pero yo agradecido por los intereses porque en realidad mi trabajo es lo que habla por sí solo entonces yo te voy a complicar con la siguiente pregunta no dale dale me gustaría que me cuentes o que me digas cuando hablamos de uno de los grandes músicos virtuosos de la cumbia que realmente te fascinaron dime un par de nombres virtuosos en lo que es en la cumbia con la música con la cumbia ya me hablaste de la salsa del maestro por ejemplo pero hablemos de que en la cumbia quienes te fascinaron y dijeron wow este es un monstruo voy a seguir con estos nombres que para mí o sea no ya son mucho ya Kike Farro Lucho Paz y Dilber y oportunidad que tuviste de conocerlos me imagino por supuesto claro conversar con ellos es increíble hablar con Kike Kike Farro es espectacular amigos que te dejó la cumbia grandes amigos porque a veces una cosa es ser compañero otra cosa es ser amigo bueno Marco Antonio Guerrero porque fue la la primera persona que que me me apoyó o sea me dio fe a algo que claro o sea ni yo me apostaba imagínate si y eso es lindo eso es gratitud es el amigo que uno realmente siempre tiene gratitud entiendo que tú me contabas que la salida tuya de la gran orquesta terminó un poco de enfriar tu relación con Cristian que tal con Angelo bien él está con su con su con sus proyectos le deseo lo mejor del mundo siempre está haciendo su trabajo su carrera en solitario lo cual estoy feliz por él de repente un día sale un feed de zona con Angelo por ahora creo que ustedes quieren algo más de ustedes si lo que pasa es que ahorita zona zona libre está enfocado en seguir este posicionarnos de seguir posicionándonos porque somos nuevos todavía seguro y yo lo que quiero es seguir trabajando o sea no 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 me quiero quedar conforme con que ya estamos bien no hay que aspirar a más o sea no 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 vamos a parar hasta hasta lograrlo para una agrupación nueva a veces es complicado entrar a la radio por ejemplo muy complicado es muy complicado cuando eres una agrupación ya sentada de repente con los contactos y todo o sea que es un nuevo tema y puedes meterlo pero para ti ahora con la responsabilidad por ejemplo del nuevo disco la nueva era promocionarlo y tal es hacer un trabajo casi doble ¿no? si es el doble y el triple te diría porque ahorita en estos momentos nosotros ya lanzamos el disco y es gusto del público y el gusto de y ha sonado una canción del disco ya sonó que pena por ti sonado también tu mal amor entonces en nueva Q entonces eso para mí ya es un paso gigante pero tenemos que continuar 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 para que esto para que la marca siga no es que ya de un momento a otro ya nos quedamos acá no a mí no me gusta eso te veo comprometido con el proyecto eso creo que es una buena garantía ¿todos tienen oportunidad de casarte alguna vez? no ¿te gustaría? sí claro a todos todos anhelan todos anhelan casarse pero no es el momento todavía claro ¿eras religioso? para mí eso sería lo más hermoso de mi vida ¿no? llegar al altar pero no se ha dado la oportunidad yo estoy seguro que se dará pero es es muy hay que estar ahí y ser incondicional con la persona te preguntaba yo por amigos que has tenido en la cumbia hay amigos pero también hay personas que a veces te fallan te traicionan ¿hay alguno que sientes que cuando tú le tenías toda la confianza del mundo de repente no te supo responder hablar de igual de igual manera? sí 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 eso vine en la semana conversando si llegaría ese momento una entrevista que me iban a hablar de eso con toda frescura yo lo diría porque creo que soy de las personas que que cuando estoy con esta persona soy muy real no me gusta esconder nada me gusta decir las cosas así ¿quién te falló Jonathan? uff hay una persona que sí me falló quisiera no lo quiero mencionar pero esa persona sí me falló porque yo pensé que esa persona me quería pero creo que lo usó como un único fin y eso a mí no me gustó para nada cuando una persona hace esas cosas ¿no fue transparente contigo? no yo perdono pero no olvido ¿te sentiste utilizado? sí me molestó me molesta y hasta ahora me duele porque no está bien pues tú le entregas una confianza a una persona y esa persona no se puede pasar los límites yo cuando he fallado yo no fallo a las personas o sea yo no tengo malicia o sea si un colega o un amigo está creciendo te aplaudo que te vaya bien sigue en tu éxito que te vaya súper sigue con los éxitos pero no deseo el mal al nadie no me gusta o sea no comparto eso ¿cómo se repone uno de esos? pensando en tu trabajo lo único que queda nomás es pensar en mi trabajo si duele porque te marca pero después tienes que seguir adelante ¿tú eres de los que le diría a los nuevos talentos de repente no confíes en nadie? ¿de los nuevos talentos? ¿de ahora? sí a los chicos que quieren ahorita cantar o algo ¿eres de los que le dirían oye no confíes que este mundo es tradicionero este es un ambiente duro o eres de los que no anímate entra abrazos abiertos le digo la verdad soy lo más real posible si vas a entrar aquí vas a tener que pelearte con los grandes y con los caballos te vas a tener que pelear con todos con los caballos de batalla te vas a tener que pelear con cada uno pero si tú sigues tu línea de hacer bien tu carrera y que te sume gente que aporte a tu carrera musical enhorabuena yo actualmente tengo una este estoy próximo a abrir un mi home studio donde yo voy a ser nuevos talentos por supuesto mi home studio va a ser buscar a los cazatalentos lo que sea en la cumbia en la salsa en el urbano en el merengue en la bachata yo tengo todos estos años de aprendizaje de la música me ha hecho a tener esa visión de poder hacer algo en mi país que acá no se está logrando y no es muy difícil porque hay muchas cosas que sanar en lo que es en la industria musical peruana te estoy hablando hay bastante por hacer hay cosas muchas cosas hay formalidad también falta bastante o sea y a veces ¿te han quedado debiendo? ¿hay grupos que te han quedado debiendo? uff sí pero eso ya es lo de menos le he hecho tierra y sigo para adelante ¿qué hago? voy a que hay un dicho que dice que el no llora no mama pero ya está bien pero y si o sea voy a otro voy a otra orquesta y recibo tres veces más imagínate entonces ¿para qué? bueno pero sobre eso sí hay mucho que trabajar aquí falta de verdad toda la gente que te sigue y que ha escuchado tu música y ha bailado con tu música creo que has hecho has ingresado al mundo de la cumbia y hay un hay un pequeño espacio para tu nombre en el mundo de la cumbia ha sido ha sido muy amable Jonathan por acompañarnos por dejarnos conocer mucho más de ti de cómo piensas de tu crecimiento creo que esto puede ser útil y le puede servir a muchas personas que de repente solamente conocían al personaje ¿no? ha sido muy muy amable de verdad primero Carlos agradecerte la verdad cuando empezamos esta entrevista empezamos de frente y eso me encanta me agarraste así y yo creo que está muy atento eso es importante agradecerte por esta invitación soy y seré lo más real posible no me voy a ocultar nada si hay cosas que puedo decirlas las digo con todo corazón y si hay un momento donde se tiene que decir y yo entrar te lo digo como lo he dicho hace un momento y esta entrevista se hace para no la idea no es herir a nadie y no es mi objetivo tampoco acá se trata de ser veraz de ser de ser leal de ser tú mismo consigo mismo sincero entonces yo te agradezco mucho por haberme dicho esas cosas lo tomo con mucho cariño gracias por por seguirme y por por haberme buscado más allá de eso teníamos muchas cosas más por hablar pero bueno pero si va a haber otra segunda parte pues este mira que se ha pasado el tiempo volando más de una hora wow conversando así que seguramente mucha gente la va a disfrutar en sus casas muchas gracias si algo que le quieres decir a tu público despedida nada decirles este gracias para mí es un enorme placer poder conversar conversar con esta gran persona chico la verdad muy 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 capo eres de verdad me da mucha me da mucha alegría poder conversar contigo de mirarte a los ojos directos y decirte oye que bien que bien haces tu trabajo y de verdad tienen que seguirlo gente porque de verdad ha entrevistado muchas celebridades aquí en el país icónicos gente importante así que tienen que ver tienen que siempre ver esa entrevista porque siempre sacan el lado también humano de un artista hasta pronto gracias